Nuestra invitada del día de hoy es creadora del contenido, periodista, modelo y fashionista. Así que acompáñame a descubrir de quién se trata. Y ya nos encontramos con Ariadna Pitino, las cámaras de Valevisión Channel. Ariadna, bienvenida a Coffee Time. Muchísimas gracias. Hola. Ariadna, me encanta tenerte aquí porque eres pionera de creación de contenido aquí en la ciudad de Valencia, modelo, periodista, un sinfín de cosas. Eres también una gran influencia para las chicas que están empezando en el modelaje. Yo quiero que tú me digas qué se siente trabajar de lo que te gusta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, la verdad, eso hace poquito me lo preguntaron y yo digo que todavía no me lo creo. O sea, todavía pensar que las niñas me ven con admiración y que algún día quieren ser como yo y me lo dicen y me paran en la calle y dicen que te amo. Y todavía no me lo creo, pero realmente he creado una comunidad y he creado un público que me encanta leer sus comentarios, me encanta leer los DMs, me encanta saber que estoy haciendo algo bien y algo positivo para Valencia, para Venezuela, por así decirlo. Es así, todo tiene su lado positivo, pero también las redes sociales tienen su lado negativo. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuál es ese lado negativo que te ha afectado de alguna manera? Yo creo que no soy la indicada para decir, pero creo que las redes sociales tienen más su lado negativo que positivo, porque me ha tocado vivir lo que es estar delante de las cámaras sin tener ganas de estarlo. O sea, un, por así decirlo, un contador público, alguien que trabaja en un banco, bueno, va a su trabajo y ya. O sea, pero no tiene que estar mostrando una sonrisa, que está de buen humor, que estoy haciendo esto, que estoy grabando aquello, que estoy haciendo lo otro. Y me ha tocado, he tenido altos y bajos en el transcurso de estos años. He tenido bastantes situaciones que vivir y he tenido que despegarme un poquito de las redes sociales para yo respirar y volver con más ganas. ¿Sientes alguna vez ha sentido esa presión social? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es una ansiedad de que, epa, si no posteo el algoritmo me va a bajar, le debo, o sea, tengo una responsabilidad así a las marcas, entonces le debo contenido que aún así me sienta mal, así se enferma, así haya terminado con mi pareja. No puedo echarme a morir, tengo que seguir. Y siempre como con la sonrisa que quizás en el momento no la tiene. Que uno no puede estar de buen humor, pero tiene que estarlo y, nada, estar en las redes activas. Es así, en tu cuenta has hablado muy abiertamente de lo que es el tema de la depresión o quizás de momentos que no te sientes tan bien. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que quizás unas personas te ven y dicen, guau, pero Ariadna es demasiado bella, a Ariadna le va demasiado bien, ¿cómo puede estar deprimida o cómo puede estar triste? Yo creo que eso lo hemos visto a través de los años en famosos actores, actrices, comediantes que no se sabe lo que está pasando en sus cuatro paredes de su hogar. Y uno muestra lo que quiere mostrar. Yo la verdad es que he tratado de inculcar en mis redes como que mira, no estoy de humor y está bien estarlo, está bien no sentirme bien, no tener ganas de arreglarme ni de maquillarme porque este trabajo a través de los años es arreglarse, estar linda, hacer ejercicio, comer saludable. Y mostrar siempre al 100. Sí, y uno no puede siempre estar así. Entonces creo que a la gente le ha gustado mostrar esa parte porque se han sentido identificados también en ese sentido de que está bien estar mal y uno se puede tomar su tiempo, uno puede tomarse su descanso para volver con más ganas, eso es... Y has sentido como competencia, porque es una carrera bastante competitiva. Es un medio bastante complicado, no podría decir competencia porque gracias a Dios lo que me dice la gente no me gusta hablar tanto de mí porque siento que es como que, ay, qué egocéntrica. Pero tengo mi factor diferencial de por lo menos acá en Valencia. Entonces, la verdad es que no he sentido una competencia en lo que yo hago y en lo que me gusta hacer, en mi contenido, en mi forma de mostrarle al público lo que hago en mi día a día, de mostrar mi historia de lo que hago, de lo que como. Por ejemplo, hoy vengo de tatuarme. Entonces, esas son cosas que a la gente les gustan más que otro tipo de influencers o gente del medio de acá a Valencia. Entonces, por ese lado estoy cool. Es así, me encanta. Ariadna, ¿te consideras una mujer libre? Sí. Libre en la manera de actuar, de pensar, de hacer tus cosas. Sin ese tabú de quizás si hago esto, por ejemplo, los tatuajes es algo que a mucha gente dirán, ay, no, esa niña se está tatuando mucho, no me gusta. Sí, ay, no, los papás de mis amigas, mis papás ya no, mis papás ya lo aceptaron. Pero justamente lo he hablado con mi novio hace unos días de que yo me considero un alma libre porque yo hago lo que quiero hacer. Realmente no es como que voy a pensar en que si hago esto, el que dirán o, bueno, no voy a perjudicar a los demás porque nunca he hecho algo que pueda hacerle daño a alguien, pero si me quiero ir ahorita saliendo para tu cacas porque me provocó, me voy. O sea, no pienso en las consecuencias y creo que al final eso hizo que fuese rebelde desde los 14 y tomara este ramo en mi vida de que me fue bien, pues, la verdad. Me encanta. Creo que ser auténtica esa es tu clave. Gracias. Ariadna, cuenta, ¿no? ¿A qué te dedicarías si el día de mañana se apaga Instagram? O sea, no existe. ¿Qué sería de Ariadna Pitino? Bueno, si supieras que hace como un año me dio un ataque de estudiar otra carrera. No sé por qué dije, ¿será que estudio psicología? Pero no para ejercerla, sino como para entenderme más a mí misma o entender a mis amigos, a mis familiares. O sea, me dio como por capacidad de estudiar esta carrera, puedo entender un poco más la mente y el cerebro de la gente y así como que aceptar y rechazar a las personas que tengo a mi alrededor. Y no sé, creo que me gustaría. No sé, es una buena pregunta. Si se apaga Instagram, ¿qué podría hacer en estos momentos? No sé, me iría de mochilera por el mundo a hacer malabares en los semáforos y gana plata y me voy así de país en país. Créeme que me encantaría. Esa sería la respuesta. Serías feliz de todas las maneras. Ariadna, te tengo esta pregunta y es que comenzaste tu carrera en el 2015. Aciertos, desaciertos, ensayo, error, modelo, proyectos, periodista, estudios. ¿Cuál ha sido el mayor error que has cometido pero que te ha dado un aprendizaje tan grande? Tanto en la carrera o personalmente. Que hayas dicho, mirale, me arrepiento de verdad de haber hecho esto, pero el aprendizaje ha sido full. Mira, la verdad es que no me, o sea, no voy a decir que no me arrepiento de nada. Realmente no me arrepiento de nada. Pero de errores puedo decir que la madurez te va haciendo aprender muchísimo. Y a lo mejor no, obviamente no soy la misma Ariadna del 2015 que empezó la carrera sin saber nada, sin saber nada de modelaje ni de lo que iba a ser mi vida. Pero creo que de los errores podría decir que son las personas que uno se ha cruzado en el medio, que a lo mejor uno confiaba y te defraudaron de cierta forma que a lo mejor no te lo esperabas. Uno confía, yo soy demasiado de que si te recibo y me caes bien y creo en ti, de verdad te puedo dar todo lo que está a mi alrededor y mis beneficios. Entonces creo que eso podría ser en algún error que, bueno, confío más de más. En personas que pueden estar allí es por un cierto beneficio, por un cierto interés que uno no lo ve, a lo mejor tus padres sí te lo dicen y uno no lo nota. Sí, pero creo que eso va a pasar en el medio, en la vida, procesos, en las parejas, en los familiares también, en todo. Eso te quería comentar, me imagino que este estilo de vida, este estilo de fama aquí en la ciudad de Valencia, que también ahorita es Caracas, internacional, y que fuiste a Panamá y te pedían fotos. Sí, Panamá y Cartagena y fue súper cool, de verdad ya hice contactos con gente allá y estaban esperando que vuelva a ir. Genial, Margarita también te vimos por allá. Margarita, lechería. Genial, Ariadna. De verdad, felicidades. Gracias. Pero quizás eso te ha influenciado en las relaciones amorosas, de amistad, personas que quizás se acercan a ti, no sé, por interés o quizás te idealizan de alguna manera en la que estés Ariadna. Sí, tal cual. Me ha pasado con las amistades que al final, gracias a Dios, he sabido como que desligarme de ese tipo de situaciones porque yo soy muy real, mis amigas estudian medicina, no tienen nada que ver conmigo y tú las ves y me ayudan, me ayudan a grabar contenido que no tiene nada que ver con lo que ellas hacen y me encanta porque es con las que hago planes que son súper personales, que si vamos a las aguas termales y no me interesa que la gente me vea así de vuelta loca, pero es como que lo real de la amistad. Y con las parejas, gracias a Dios, me han tocado relaciones donde aceptan mi trabajo. Una que otra pareja sí puede ser que se haya puesto celosa por situaciones, por gente que me escribe, por fotos que tengo que subir, eso es normal. Ya yo digo que si se molesta no puedo hacer nada, pero me han entendido muchísimo y me han apoyado y eso es lo que yo busco en una persona, que sepan que es mi trabajo y que yo no voy a hacer nada malo sino que simplemente son situaciones que, bueno, tengo que viajar, me tengo que ir para Caracas, me tengo que ir a lechería, pero es por trabajo, no porque yo me vaya a disfrutar la vida. Sí, eso es algo que las personas me entienden que cuando eres creadora de contenido a veces lo que menos haces es disfrutar. Ay, sí, o sea, me pasa el teléfono con el teléfono en la mano todo el día, entonces no me da chance de nada y realmente yo me lo disfruto, entre el trabajo y el estrés yo me lo disfruto, pero con las relaciones sí es difícil, o sea, me ha tocado aprender y que ellos aprendan de mí lo que es vivir de las redes sociales, porque yo soy demasiado celosa, eso sí lo voy a admitir. ¿Te consideras una mujer estable? Sí, en estos momentos de mi vida puedo decir que me siento feliz, me siento a gusto con lo que estoy haciendo, con la rutina que tengo, mi hogar, mis responsabilidades, me la paso haciendo diligencia de allá para acá, ahorita estaba almorzando en el carro, entonces es para que me lo estoy disfrutando. Este año ha sido un sub y baja, porque de verdad me he enfermado muchísimo este año, no sé, me ha pasado de todo, me dio apendicitis de emergencia. Ah, eso vivimos. Sí, me tuvieron que operar corriendo, luego una bacteria en el estómago, luego piedra en los riñones, o sea, eso ha sido también el proceso de no cuidarme, por dedicarle tanto tiempo al trabajo, porque al independizarme me descuide totalmente, entonces comidita de hogar de mamá no tengo, se me olvida tomar agua, ando con alarmas todo el día en el teléfono para recordarme de tomar agua, entonces es como que bueno, hacer un yin yang entre la vida profesional y la vida personal, creo que es la idea. Es así. Ariadna, si vemos tu fit, o sea, bajamos, 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 y podemos ver un cambio completo, o sea, tanto físicamente, castaña, rubia, pelo corto, pelo largo. Impresionante. ¿Te sientes bien con la Ariadna que eres hoy en día? Sí, yo creo que de tantos cambios que he tenido físicamente, la que me va gustando más ahorita soy la que soy yo ahorita, porque de ser catira, yo viví catira siendo, o sea, estuve catira como unos seis meses, y realmente no me gustó. Te saliste del team. No, no, chama, no me sentía yo, entonces en esa época yo tenía unas pestañas postizas gigantes, las uñas postizas, entonces me sentía muy Barbie, muy como que, yo no soy así de falsa ni fingida. Y viendo fotos viejas, yo vi que no tenía ni un solo tatuaje en los brazos, o tenía uno pero chiquitico. ¿Cuántos tienes hoy en día? Y que perdí la cuenta. Hoy me hice cinco, y tenía 67, así que voy por 72. Guau, y no tienes un límite ni lo que te gusta. No, y lo peor es que van solo los brazos, y yo me veo de espalda y todavía me faltan, las piernas me faltan, así que yo creo que como hasta los 50 voy a estar yendo a citas de tatuaje. Pero bien, si eso es lo que te gusta, está súper cool. Sí, sí, sí. Ariadna, ¿sabes que yo monté una cajita de preguntas en Instagram? Bueno, el público me hizo unas preguntas, y te voy a decir tres de las que yo escogí. ¿Qué tanto te acosan en redes sociales? Mucho, poco. Me encantó, porque hace poquito hice como una sección de, que voy a empezar a publicar en las historias a la gente rara y random que me escribe. Me da risa porque mi mamá me dijo, no lo hagas, te vas a ganar enemigos, enemigos, y yo, ¿qué enemigos? Si la gente está loca, no le pasan a nada. O sea, si de verdad tienen la potestad de escribirme esas cosas, pero sí, me escriben mucho. O sea, cuando yo hago un ejemplo, subo bastantes historias al día, en la noche es que llego a mi casa, después de comer, de entrenar, me pongo a ver. Entonces, de todo un poco, entre mujeres y hombres, porque tenemos mucha gente de la comunidad, me encanta, los amo, pero... Qué bueno que tocaste este tema, porque una pregunta que se me repitió era, ¿qué preferencias sexuales haría? No, 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 soy totalmente heterosexual, gracias por la pregunta. Creo que también lo has dicho bastante en tu perfil. Sí, 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 me lo han preguntado ya muchísimas veces y a mí me encanta responderlo. Yo de pana soy muy abierta con eso y he trabajado también con productos de juguetes sexuales y me ha tocado tocar ese tema, porque no tengo ningún tabú. Realmente soy una mujer de 24 años que abiertamente puede admitirlo, pero tengo muchas mujeres que me escriben y entonces es como que, guau, ya, gracias, no quiero. Total. Bueno, la otra pregunta es, ¿has perdido amigos, amores por la influencia del mundo en que vives? Sí, la verdad es que puedo decir que... Ay, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Qué rico. Para disfrutar y para brindar de la vida. Esto tiene alcohol. Ah, no tiene alcohol. Salud. Salud. Bueno, este... ¿Amores podría decir que no? Los amores los he perdido por mí misma, no por mis redes sociales. Pero amistades, sí, amistades porque uno termina dándose cuenta de lo que es la persona y por qué está a tu lado. ¿Por qué está allí si realmente no te da ningún tipo de beneficio? Si más bien tú le das beneficios a ella, entonces... Pero bueno, es cuestión de madurez como ya te lo dije y... Sí, completamente. Y poco a poco va aprendiendo. Es así, Ariadne, una frase que te identifique, un mantra que te sane, que te ayude, que es el que te lleva siempre contigo. Bueno, este que me tatué aquí, justamente hace poco, se dice, no solo es vivir, es sentirse vivo. Esto me lo tatué después de unas vacaciones en Los Roques, porque de verdad la viví al 100. O sea, la viví no como que, ay, estoy en la playa, qué rico. No, viví la arena, viví el agua, viví los caracoles, viví los animalitos que conseguía, los perritos, el faro. O sea, fue como que la experiencia de que no todo es un teléfono, no todo es un trabajo. También es como que el respirar aire fresco, las vistas, el atardecer, todo eso. Fue como que tengo que valorarlo más y aprovecharlo más. Ay, me encantó, Ariadne. Quiero finalizar esta entrevista con que, ¿qué legado te gustaría dejarle a la juventud, al mundo? ¿Cómo quieres que recuerden a Ariadne Pitino de aquí a cinco años? No sabemos las vueltas que da el mundo, cómo va a cambiar todo lo que es la tecnología, las redes sociales, pero ¿cómo quieren que recuerden a esa Ariadne que marcó pauta en Valencia? Bueno, quiero que me recuerden como una chama que nunca se frenó por nada, que fui demasiado constante y disciplinada, porque creo que esa es la clave del éxito, de que en estos siete años no he parado, ni he querido como que tomarme un break, ni trabajar de otra cosa, sino que a pesar de altos y bajos y de semanas sin trabajo, aún he seguido allí. Y creo que, como podrían decirle, la más fashionista de Valencia, me encantaría que me recordara como la más, la que se atrevía, la que se atrevía a ponerse lo más loco de su clóset. Creo que eso me gusta. ¿Y así eras de esa niña? Bueno, sabes que hace poco estaba recordando fotos de cuando viajaba de vacaciones con mis papás y yo me ponía, o sea, suéteres y arriba las franelas, entonces era como que un look demasiado loco o tipo faldas o short con licras abajo y yo decía, wow, no me gusta para nada, pero qué atrevida si en esa época no se usaba. Completamente. Entonces mi mamá me dice que yo siempre desde chiquita me maquillaba, yo me quería vestir y ella no me, o sea, yo desde siempre he sido así de loca. Genial, Ariadna. Bueno, encantada de tenerte en el programa. Si quieres finalizar con algún consejo de esas chicas y chicos que te admiran, de esas personas que también han crecido contigo. Bueno, que no se frenen por nada, que de verdad, ni porque una pareja les prohíba hacer algo, ni porque situaciones familiares los hagan decaer. No se frenen por nada, sigan echándole pichón porque creo que esa es la clave del éxito. Ay, me encantó, Ariadna. Y bueno, esto fue Coffee Talk aquí con Ariadna. Y salud por la vida. Salud, salud. Y tú brindas por... Por la vida. Por la vida. Salud. Gracias. 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 Gracias.